Lo bueno es que puedo aprovechar todo lo del Infonavit, haz mi crédito en Banamex. No, pues si ya no hay límite, así sí podríamos tener una casa más grande. ¿Y hasta con jardín? Banamex me hace todo el trámite, así sí. Con ese crédito ahora sí voy a tener la casa que yo quiero. Ahora puedes aprovechar todo tu dinero del Infonavit y juntarlo con Crédito Hipotecario Banamex para comprar la casa de tus sueños. Tú la escoges y nosotros te hacemos el trámite. Así sí. Así sí me animo. Así sí me late. Vale. Gracias.